Tú llegaste a mi vida y desde ahí soy feliz Yo creo estar soñando pero estás junto a mí Todas mis fantasías se han hecho realidad El amor anhelado a mi lado ya está Mi vida triste y loca tú has venido a cambiar Y ese inmenso vacío no has podido llenar Tu presencia a mi lado lo más bello del mundo Nadie me ha entregado ese amor tan profundo Cabalgada sin rumbo con mi fe ya perdida Hoy doy gracias a Dios que has llegado a mi vida Eres todo un ángel, tu amor y bondad Y todo lo más bueno que he podido encontrar Tú llegaste a mi vida y desde ahí soy feliz Yo creo estar soñando pero estás junto a mí Todas mis fantasías se han hecho realidad El amor anhelado a mi lado ya está Mi vida triste y loca tú has venido a cambiar Y ese inmenso vacío Tú has podido llenar Tu presencia a mi lado lo más bello del mundo Nadie más me ha entregado ese amor tan profundo Cabalgada sin rumbo con mi fe ya perdida Hoy doy gracias a Dios que has llegado a mi vida Eres todo un ángel, tu amor y bondad Y todo lo más bueno que he podido encontrar Y todo simplemente creo que no me ha Yugoslopul dejar Y todo tipo Y todo tipo Y todo tipo Todo tipo Y todo tipo Y todo tipo